Me gusta el ambiente, me gusta la gente Es un festival popular, es un festival rockero y es un festival que es único en España Música de mi juventud con mi hijo, que también le gusta a ellos Yo como vecina de aquí del Zaidín me gusta un montón, me gusta todos los años, juega viernes y sábado Que siga creciendo y que siga existiendo el Zaidín Rock, que es importante Música de fondo Música de fondo